Ellos son parte de los ciudadanos que salieron a marchar en diversas regiones del Perú. No aceptan a Manuel Merino como presidente del país y rechazan que Martín Vizcarra haya sido destituido. El repudio ciudadano quiere expresar que no consideran a Merino como presidente legítimo porque afirman no cuenta con el respaldo de la población. No aceptamos a Manuel Merino, no lo aceptamos, no, no, de ninguna manera. Es un golpista, este golpe viene desde el Congreso. Es increíble que casi 20 años de continuidad electoral democrática venga en estos últimos cinco años una serie de hechos totalmente antidemocráticos desde el Congreso. Los manifestantes sostienen que la vacancia presidencial no es la mejor forma de solucionar los problemas del Perú y señalan que la actitud del Parlamento y de Manuel Merino seguirá siendo respondida con protestas en las calles. Lo que nosotros esperamos ahora es que la comunidad internacional vea que esto llegue a oídos internacionales, que el Perú se está desestabilizando y no por nosotros, sino por las personas que supuestamente representan a la patria. En medio de la pandemia del COVID-19 que aún no ha sido controlado y por si esto fuera poco, azotado también por el colapso económico, Perú se enfrasca en una nueva crisis política que para algunos podría extenderse durante la gestión del presidente Manuel Merino.